Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Red Bull de Fórmula 1, el RB18, el Fórmula 1 con el que el piloto neerlandés, el actual campeón mundial Max Verstappen, tratará de revalidar su campeonato para esta temporada 2022 y además como sabemos Red Bull Racing estrena un nuevo nombre oficial, esta vez tendrá como patrocinador principal a una empresa llamada Oracle y Oracle será su sponsor de título desde esta temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, y como dato especial de este auto, también quiero decirles que este será el primer Fórmula 1 del equipo Red Bull que estará motorizado por Red Bull Power Trace, al igual que su escudería filial, escudería Alfa Tauri que se va a presentar en unos días más. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes del segundo Monoplaza de esta nueva generación de la Fórmula 1. Y bueno, acá podemos ver de frente al nuevo coche del equipo domicilado Milton Keynes, podemos verlo aquí de frente. Bueno, y acá podemos verlo de costado, desde el costado izquierdo y visto de frente también. Bueno, y acá podemos ver la parte posterior del Monoplaza. Y acá podemos ver, velo desde el costado derecho en detalle, la trompa, la nariz del Monoplaza. Bueno, y acá podemos ver en primer plano, precisamente la toma de aire central del coche. Bueno, y acá podemos verlo durante la presentación desde el costado izquierdo. Podemos ver ahí a los miembros del equipo, entre ellos está a Kristen Horner y a los dos pilotos. O sea, el neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Checo Pérez. Bueno, y acá podemos ver a los dos pilotos ya antes mencionados, aquí a Verstappen y a Checo Pérez. Y bueno, finalmente esas han sido todas las imágenes del nuevo Red Bull RB18. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que a mí fuera. Chao.